¿Mac cansado de nueva regla? ¿Denis no necesitaba tanta ventaja? Les habla su amigo Oscar. Antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de la tercera temporada de Hexatlón Estados Unidos. Pero bueno, el día de hoy estamos viviendo el enfrentamiento de rojos y azules por el tablero del dinero. Pero como siempre queremos platicar con ustedes algunos temas que se comenzaron a mencionar en redes. En primer lugar, al ver que tenemos el regreso de Mac con toda la energía para rojos. Regreso que veíamos que necesitaban bastante los famosos, tan solo en lo anímico. Pero justo aquí queremos resaltar dos puntos. En primer lugar de que Mac jugando no, pues pareciera que le aporta una energía muy positiva a los participantes rojos. Energía que les hacía bastante falta. Ahora que él mismo ha confesado algo, y es que en plena ceremonia ante Erasmo, pues dejó en claro que no le gustaba prácticamente la dinámica de que no lo estuvieran retando. Y es que fuera de que si ganan o no a nivel equipo, pues bien sabemos que Mac estaría siendo afectado a nivel individual, ya que se estaría saliendo de ritmo. Repito, afectándolo gravemente. Y es que justo aquí quiero conectar el segundo tema. Y nos referimos a que Erasmo mencionó que la regla de superioridad, la cual desconocíamos previamente y no habíamos visto en una temporada anterior, pues ahora no solo aplicaría para Denise, sino que Erasmo mencionó que ahora se aplicaría para todo el equipo. Es decir, que azules hombres y mujeres fueran los únicos que tuvieran la oportunidad de retar hombres y mujeres rojos, solo respetando la regla de que en la segunda ronda no se repitiera el participante. Regla que en lo personal siento que ya se pasó un poco, esto debido a que en la segunda temporada y en la primera temporada, pues siempre vimos que un equipo quedaba con mayor cantidad de participantes, pero nunca habiendo que llegaran a tal nivel de aplicar esta regla. Y es que repito, la producción menciona que esta regla ha estado en todo momento. Ahora que derivada de esta regla, la misma Shai la confesó, o más bien le mencionó directamente a Denise, que sería más divertido si retaba a todas. Y es que siento que hasta la misma Denise en algún momento se siente mal con esta misma ventaja. Ventaja que en lo personal yo siento que Denise no necesitaba, ya que es un atleta que ha demostrado grandes habilidades, por lo que esta misma ventaja se ve hasta mal un poco. Ahora que como último tema, pues bien sabemos que Normita Palafox estaría de regreso este próximo domingo, siendo una noticia oficial por Telemundo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto favorecerá a Rojo sabiendo que esta regla de superioridad estará siendo aplicada? Referiéndonos a que obviamente no la estarían retando. E incluso bien sabemos que tal vez ni podría estar jugando hasta que Carla se recupere o hasta que llegue el refuerzo de Jasmine. Pero bueno, me encantará conocer sus opiniones amigos, estaré leyendo todos pero todos sus comentarios. Asimismo agradeceré no regalen un super like al videito si te gustó, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Esto es súper importante para que YouTube te avise sobre nuestros videos. Esperadme os haya encantado este videito y hasta la próxima.